Pues yo no lo tengo claro, pero yo querría ser futbolista, pero... Valdadero. Profesor de matemáticas. Yo quiero ser veterinaria de animales. Yo quiero ser tres cosas. Astronauta, artista o pintora y doctora. Bueno, muchas cosas. Biólogo, marino, palón. Tóngolo y también científico. Tienen un patio increíble. Muy grande. Con muchísimas pantallas. Con cosas antiguas. ¿Qué se hace en la universidad, Ángel? La peregrina. Esa no veas que te vayas poniendo. Hablan de los nombres. Es como el colegio, solo que te enseñan cosas mayores. Yo quiero ir ya. Gracias. 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 Gracias.